¡Holi! Bueno, estamos a domingo, pero como os dudo que entre semana haga algo parecido, me voy a ir por ahí a dar una vuelta y os llevo conmigo. Me he puesto un look de invierno increíble porque dicen, me ha dicho mi prima que hace mucho frío, ¿entendéis? Entonces me he puesto este abrigado porque yo sin el cuello tapado no soy persona y este abrigo, veis, que es muy mono, unos pantalones y las bolas. ¡Y nos vamos! Bueno, yo por fin he sacado la ropa de invierno, o parte de ella porque de verdad que yo no me creo que te haga un poco ropa de invierno, así que tengo que hacerme como una especie de armario cápsula. Me he hecho hoy un poco de rizo para cambiar un poco, para darle un toque diferente al lunes porque tengo un dolor de regla y no me viene y no me viene así que me vendrá hoy. ¡Tío guay! Y ese va a ser mi lunes. Bueno, son las... ¿qué hora es medir? Las 3 y 10. Son las 3 y 10. Y me he hecho pastado súper rápido porque no tenía previsto comer aquí, pero al final me he subido. Hoy está el día feísimo y yo la verdad es que estoy un poco como el día, un poco plazo. Entonces, pues nada, esta tarde lo que voy a hacer es, porque al final ayer me lié por la tarde y estuve toda la tarde por ahí que me he llevado todo el fin de entrar en casa y me apetecía pues salir un poco y estuve andando por el paseo, luego por el centro, me vino súper bien. Y hoy voy a terminar de ver la ropa que tengo en invierno que, visto lo visto, es poquísima, la verdad. Entonces, pues nada, mi plan es ver la ropa que me falta para crear un armario cápsula que esté bien con, la verdad es que prendas muy básicas. De pantalón creo que tengo ya todo lo que necesito, pero de parte de arriba no. Entonces voy a buscar inspiración en Pinterest, lo que sea, para ver lo que me apetece. Y viene un vídeo en YouTube sobre armarios cápsulas también y os lo voy a ir contando por aquí. Bueno, me voy a lavar la cara porque yo no soporto estar así en casa. Me he pegado una ducha pero la cara no me la he lavado, así que me la voy a lavar porque tengo un rímel y voy a utilizar el aceite de Kiehl's que creo que nunca he grabado con... Echándomelo. Y me parece que quede ahí el efecto y tal porque es una pasada. Así que me estoy poniendo las horquillitas y vamos. La verdad es que tengo la cara un poquito grasa pero vamos, no mucho, ¿vale? Porque también he estado todo el día, bueno, toda la mañana en la farmacia con la mascarilla. Entonces, yo he hecho el aceite y lo primero que hago es ponérmelo en toda la cara, por aquí. En todo, para quitarme toda la suciedad a fondo. Y además esto me hidrata a mi la cara muchísimo. Y luego me doy aquí. En las pestañas. Que es donde tengo rímel. Y esto quita el rímel. Súper bien. Por aquí ya está. Voy a aprovechar que la tengo mojada para echarme ya la rutina de Caudalie. Yo, la verdad es que cuando vengo maquillada, de por la mañana, me suelo lavar la cara cuando llego. Y luego me la vuelvo a lavar por la noche. Porque no soporto estar todo el día y ni toda la tarde con la cara maquillada. No puedo. Me aplico el tónico a toquecitos. Es que yo así como disfruto de la rutina. De verdad. Con tiempo. Que me encantan estos momentos. De verdad. A ver que se me saca un poco esto. 6 minutos. Ay, como lo estoy disfrutando. Os lo prometo. Lo estoy disfrutando un montón. Ahora os voy a aplicar lo último. Es el serum que yo me he hecho. Nada. Esto para toda la cara. Os lo prometo. Me lo esparzo así. Para que no se me quede la cara pringosa. Y me lo voy poniendo por toda la cara. Y esparciendo bien. Para que no se quede mucha cantidad en ninguna zona. Y no me produzca más grasa. Así. Llega un momento en el que no puedes frotar más. Entonces tienes que esparcir rápido. Que yo tenga los labios siempre súper cortados. De verdad. Desde esta mañana llevo con dolor de barrios. Y no. Me baja la regla. A ver. Que no es que yo quiera que me baje la regla. ¿Sabéis? Pero ya que me está dando por el saco. Pues ya que me bajen. ¿Entendéis? Y que se vaya ya. Tengo unas ganas de que desaparezca. De verdad es que se me queda la piel tan bien con esta rutina. Es que no noto ni tirantes ni nada. ¿Sabéis? Pero me deja la piel como súper suave. Súper. Súper uniforme. Y suave. Muy, muy suave. He dicho ya suave, ¿no? Me voy a poner otra vez. Suavita. Es que no la apreciáis, pero es una pasada. Madre mía, qué frío hace. Uff, yo soy como fan de todo, ¿eh? Suave un frío que me muero. Y así voy, como una vieja. Al clase de Sosofón. Bueno, nuestro plan ver Desencantada. Que Encantada nos encantó. Y ahora vamos a ver Desencantada. A ver qué tal. Bueno, 10 de martes. Bueno. Por aquí estamos que vamos para la forma segura que era dormida. Que flipar. Ayer empezamos a ver la película de Desencantada. La verdad es que no me estaba gustando un montón. Yo no me lo esperaba así para nada. Y. Pero nos íbamos quedando dormidas ya. Estábamos ayer súper cansadas. Yo me estoy haciendo mayor. Porque yo ya me estoy quedando dormida. Vente a ver una película de Sabina y lo pasaba antes. Bueno. Son las dos y media. Y acabamos de llegar a casa. Hemos cogido un pollito con patata. Porque no la nada lo tengo. Y vamos a comer. Bueno, cuéntame. ¿Qué tengo que hacer de la mañana? Bien. Bueno. Son las cuatro de la tarde. Me acabo de dar un duchazo. Y ahora mismo, qué felicidad. Me falta el serum. Que lo tengo por aquí. Me lo voy a echar. Mientras que hablo con ustedes. No. Voy a poner. Ya me voy aquí. Y os voy a contar qué voy a hacer hoy. A ver. Ah. ¿Qué? Y nada. Hoy el plan es limpiar la casa. Que a mí me parece un planazo. Porque después a mí eso me da mucha tranquilidad. El tener la casa limpita del todo. Porque no está limpia del todo. Falten cositas. La cocina. El salón por encima un poquito. Todo un poco. Así que nada. Eso va a ser mi tarde. Luego quiero sacar un poco de tiempo para organizarme las redes sociales. Y tal. Porque quiero darle caña. Y también toque unas cosas de la farmacia. Así que espero que me dé tiempo a todo. Y después quiero hacer una crema de verdura. Que está buenísima en la Thermomix. Y os la quiero grabar también. Así que nada. Vamos a ello. Bueno, después de una tarde de limpieza. Son las 8 y 5. Y no he parado toda la tarde. Y voy a hacer la crema de calabaza. Mirad. Se me ha muerto el cactus. Pues esto me ha complicado. Que a mí me da mucho... Me da mucha pena que se me mueran las cosas. Vamos a hacer la crema con la Thermomix. Ya la tengo enchufada. Así que nada. Vamos a ello. Vamos a preparar los ingredientes. Y... Y que queda buenísima. La que hace la Thermomix. La verdad. Y vamos a darle caña. He buscado crema de calabaza. Y me salen aquí un montón. Pero la que nosotros solemos hacer es esta. Empezar a cocinar. Y vamos a ello. Bueno, os enseño por aquí la cremita que antes se me apagó el móvil y no pude enseñaros el final. Esto tiene una pinta riquísima. Así que... ¡A comer! ¡Hali! Bueno, hoy estamos a miércoles. Hoy no me he echado nada de maquillaje. Porque es que he oído con prisas todo el rato. Por la mañana he estado todo el día lloviendo. Me tuve que ir con el palabo, con el bolso y no podía grabar. Y ahora he comido lo de mis padres. Esta tarde creo que lo voy a pasar un poco aquí. Porque juega a España y me apetece verlo con mi padre y con un tío mío que va a venir. Y luego voy a ir a ver a mi abuela. Y ya me subo para mi casa. Aquí estoy haciéndole yo café a todo el mundo, ¿vale? Porque estoy yo viendo el fútbol. Y yo aquí haciéndole el café. Que por cierto, una cosa que no me gusta de esta cafetera es que se mancha un montón aquí porque salpica. Mira, le he metido ya la cápsula que la cafetera esta me la voy a llevar, que estaba en casa de mis padres. Le he metido la cápsula y ahora aquí. Y mirad cómo salpica. Ah, no me va a salpicar, ¿verdad? Coñada. Ah, no me apetece que salpica. Mirad, ¿veis? Ahora se ha visto un poco. ¿Veis? Uy, que me está salpicando hasta a mí. Y es que yo no sé si es que no lo he hecho bien o qué, pero así todo el rato. Bueno, acabo de llegar a casa. La verdad es que no me encuentro nada bien. Es que me voy a bajar las reglas y es que todo como mareo. Me duelen los ovarios. Estaba aquí mi padre conmigo porque es que me mareaba en la calle y todo. Y... Dame en cuenta. Así que creo que me voy a quedar aquí en el sofá. Haciendo la sexta del Black Friday. Que creo que empieza mañana, en verdad no lo sé. Pero... Tenía pensado hacer un pedido hoy para que me llegase mañana. Enseñároslo y ya al fin de semana pues ir a descambiarlo que no me estuviese bien. Pero si es el Black Friday lo veo un poco tontería. Espero mañana. Es más, me pienso con alarma para comprar las cosas. Es a partir de las 12 de hoy. Es que no lo sé. Claro. Vale. Es a partir de las 12 de hoy. Entonces... Vale. Entonces a las 12... Me compraré lo que sea. Y a ver si... Mañana. No creo que esté aquí. Pero pasado. A lo menos sí. Cierto. El Sanitol que... Compré. Me huele bien. Pero no me huele como el de la farmacia. Porque no es el mismo. A mí esto me pasa muchísimo. Compré una cosa que creo que es lo que yo creo. Y cuando lo he hecho, lo abro, lo que sea. No es. Es que me pasa esto por un montón de veces. Estoy ya harta. Resulta, ¿vale? Que el Sanitol es el Sanitol. Pero tiene una manzanita. Que es con olor a manzana. ¿Y yo qué hago ahora? A ver, que ese me gusta. Pero es que yo me quería quedar el que a mí me gustaba. Y esto me pasa con un montón de cosas. Con todo en la vida. Me voy a tomar un ibuprofeno. Porque es que no aguanto más la regla. Voy a matar a alguien. Como si... Hoy no estoy nada motivada. Mirad que poco me queda de esto. Es lo que se me está gastando antes. Me está dando ansiedad ya. Porque es que tampoco sé cuánto echar. Me he hecho un montón. Y me pongo así esto que tiene. Es que esto no me cambia. Pues no, la verdad. O sea, por un momento... Por un momento he dicho... Bueno. Vale. No me lavo la cara. Pero después de chiquita, ¿eh? ¿Has dormido con la cara sucia de todo el día? Sabes que no puedes. Y no puedo. Es que no puedo. Yo no sé antes cómo lo hacía. Y no es por... Os prometo que no es por cuestión de cuidarme la piel ni nada. Es por cuestión de higiene. ¿Sabéis? Que no consigo yo irme a dormir con la cara sucia. Y a mí es algo que no me han inculcado. Porque mi madre siempre se ha lavado la cara con agua y con jabón. De manos. O sea, literal. Pero yo no sé por qué no puedo hacerlo de esa forma. Y bueno, pues está bien. Porque me gusta cuidarme la cara. Y si aparte de que me la cuido... ¡Ali! ¡Anda! Si no me toca va a estar tanto. De verdad. Me voy a dejar la espalda grabando, ¿eh? Y todo por lo cual el trípode. Porque es que es muy grande. Bueno, estoy esperando que se me seque el cerro. Lo que estaba diciendo. Que yo no me acuerdo. ¡Ah! Que yo... Ay, mira. Estoy haciendo que un grato. Que lo que estaba diciendo. Que yo el lavarme la cara no lo hago para el día de mañana estar mejor de la cara. Ni nada. Os lo prometo. Yo me la lavo igual que me lavo todo el cuerpo. Porque me parece higiene. ¿Sabéis? Y si aparte la cara va a estar mejor a los 40. Pues mira tú que vi. ¿Sabes? Pero no es por eso por lo que lo hago. La verdad. Lo hago porque no puedo ir a dormir con la cara sucia. Es que me da toquetazo. No sé. Es como que no puedo. Incluso cuando voy de fiesta. Ya tengo que estar yo reventada. Para no desmaquillar. Eso es un don que me ha dado la vida. Yo no sé. El tener fuerza de voluntad para eso. Porque sé que todo el mundo no la tiene. Y ya está. Esto me voy a peinar. Y sobre la gama cauda lipo. Mira que os voy a contar. Si es que me va a venir la regla. Es que estoy con la cara más grasa por esto seguro. Entonces ha coincidido. Vale. Así que esta mañana me he levantado con la cara grasosa. Pero porque me va a venir la regla. Y ya os digo que yo creo que es por eso. ¿Sabéis? Así que nada. A ver mañana qué tal. Os voy contando de todas formas. ¿Vale? De todas formas. De todas formas. Otra vez. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Yo estoy contenta con la rutina. Me gusta como me deja la cara. No me la deja tirante. No ha habido ni una vez que me haya tenido que aplicar la crema de Arroche Posse. Así que estoy súper contenta. Hoy estamos a jueves. Y hoy no he ido a la farmacia. Porque me he levantado fatal de la regla. Y ya estoy mejor. Y yo era consciente de que a media mañana iba a estar mejor. Pero no quería desperdiciar horas de formación. Así que he preguntado si puedo ir otro día en B2 para estar la mañana entera. Y no perderme a media mañana. Y me han dicho que sí. Así que nada. Hoy estoy por aquí por casa. No sé si voy a salir. Porque la verdad es que por ahora no tengo nada de ganas. Después tengo un ensayo de saxofones con los saxofones. Pero es que como se diga así creo que no voy a ir tampoco. Y la profe. Y nada. Estoy aquí que... Por cierto. Ha hecho compras en Black Friday. ¿Vale? No sé cuándo me van a llegar. Seguramente la semana que viene. Entonces en el vlog de la semana que viene os enseñaré cosas. Miri me ha preparado esta pedaza de ensalada. Que es que me encanta. Y yo sigo muerta. Por ahora soy un zombi. Sigo siéndolo. Bueno, por fin viernes. No te voy a dejar que haciendo porque llego tarde. Hemos venido a la pastelería a comprar unos pastelitos. Y yo me he quedado fuera porque esto está lleno de avispas. Y es que me muero. No puedo aguantarlo. Vamos a comer pasteles. Mirad que pinta tiene todo. Qué rico. Me muero. Es mi pastelería favorita de Tarifa. Mira. Madre mía. Qué mala cara tengo. Pero es lo que hay. Bueno. Hoy que no puedo. He salido de la farmacia. Y me he ido a comer por ahí. Y acabo de llegar me comí un pastelito. Que es rico. Dios mío. De mi pastelería favorita de Tarifa. Que es la Tarifeña. Que para mí es la mejor. Y nada. Esta tarde. Tengo ensayo de clarinete. De clarinete. De saxofón. Luego voy a ir a ver a mi abuela. Espera. Te voy a poner esto aquí porque. Mirad. Sabéis qué pasa. Que en verano. En verano vino una prima mía. Y me dejé mis collares. En. En su. Joder. En su bolsillo. Lo que os estaba diciendo. Que. Me han llegado estos dos. Colgantes. Que es que. Los tenía mi prima. Porque se me olvidaron en su. En su. Pantalones. Y mira. Tiene aquí un nudo. Que esto no sé cómo quitarlo yo. Pero bueno. Y a mí estos collares. Me dan la vida. Porque me pongo. Si me los ponía siempre. Los dos. Y te da como otra cosa. Sabes. A los. Conjuntos. A lo que tengas puesto. Y me gusta mucho. A las que son buenos. Me lo compré. En. Wipety. Y me encanta esa marca. La verdad. La recomiendo mucho. Porque. Porque es buena marca. Y tienen cosas. Chulísimas. Yo siempre me lo pongo doble. ¿Qué? Buscar algo para esta oreja. Que sea como de oro. Bueno. De oro. A ver. No de. No muy caro. Pero que sea pequeñito. Y como que. ¿Sabes? Como este tipo de pendientes. Que son muy pequeñitos. Me gustan los pequeñitos. Y que no sean muy tal. Esto por ejemplo. Es lo máximo que yo llevo de collares. Me pidió también un choque. En las rebajas. Que por cierto. Ayer pillé en Black Friday. Cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo. Hace. Bueno. El año pasado. Me volví loca. Y dije. El año que viene. Renuevo casi toda la parte. La parte de arriba. Que tengo. De invierno. Y lo doné casi todo. Entonces. Me he encontrado. Este año. Con que tenía. Muchas partes de abajo. Muchos vaqueros. Muchos pantalones. Pero no tenía nada. De la parte de arriba. Entonces. Lo que he hecho. Ha sido. Pues comprarme. Parte de arriba. Básica. Y me he hecho. Como mi armario cápsula. Entonces. Creo que. Voy a hacer. Un unboxing. ¿No? Como. Bueno. Mañana me llegan cosas. Creo. Entonces. Pues. Os enseñaré. Mañana. Lo que me llegue. Y os voy a ir enseñando. A medida que me vayan llegando. Y aparte. Haré un vídeo. De armario cápsula. Que. El último que grabé. Os encantó. O sea. Tenía como. 10.000 visitas. O 7.000. No me acuerdo. Y. Y me gustaría repetirlo. Porque a mí me encanta también. Ese tipo de vídeo. A mí me hacen mucho. A bio. O sea que. Me da mucha información útil. Y voy a intentar que para ustedes. También lo sea. Entonces. Pues. Esto. Esta tarde. Voy a clase de saxofón. Y luego. He quedado para cenar. Si. La regla. Me deja. Oye. Me encanta como queda esto. O sea. Me parece. Me parecen lo más. Me parecen como súper elegante. Y si. O sea. Me nega que voy así. Y así voy de un rollo. Y así. Esto le da como otro rollo. Sabéis. A mí me encanta. Me flipa este rollo. Es como que. Si le quito los collares. Es un poco soso. El conjunto. Pero si le pongo los collares. Parece que es otra cosa. Buen día de sábado. Bueno. Hoy vamos a Algeciras. Porque tengo que cambiar cosas. Y de paso pues si veo algo así guay de oferta. Pues mira tú lo veo. Eso sí. No sé si va a estar muy detallado. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ya había de locos llevamos. Hemos ido a Algeciras. Porque la verdad es que no creíamos que estaba el Black Friday. Pero es que terminó ayer. Pero bueno. Me he comprado. Porque como tenía que descambiar cosas. He aprovechado de esa parte del dinero. Me he comprado pues cosas de maquillaje que me hacían falta. Así que luego os enseño. También hemos ido al cementerio. Que hacía un montón que no íbamos. Y a Mary. Últimamente le digo Mary. No sé por qué. A Mary le apetecía mucho como ir. Y bueno. A mí es que me da muy mal rollo el cementerio. Tengo que estar pegada a la persona. Porque es que me da mal rollo. Dios mío es europeo. Así que nada. Vamos a llevar a mis padres a un sitio. Tenemos invitados para comer. Supuestamente me iba a llegar un paquete. Pero no me ha llegado. Así que... Os lo iba a enseñar en este vlog. Pero por ahora... No me ha llegado. Se supone que me iba a llegar hoy. Pero no me ha llegado hoy. Así que... Nada. Eso. Creo que no os tengo que decir nada más. Hola chicas. Bueno. Hemos estado toda la tarde con gente aquí. Entonces no he podido grabar nada. Me acabo de dar un duchazo. Y se me ha quedado esto. Que lo odio. Así que me voy a... Cojo... Mastaditas. Y me voy a dar. Así. Porque es que es poquito lo que tengo. Nada. Además está limpísimo. Es que ¿sabéis qué pasa? Que me he... Desmaquillado en la ducha. Y no me veo bien. Y no me froto bien. Porque a mí me gusta saber que la ducha ya limpita todo. ¿No? Cara, todo, todo. Y la parte mala es que no me veo. Total. Que me paso por aquí porque, si os soy sincera, yo no tengo ni idea de lo que he grabado y de lo que no he grabado en este vlog. Porque es que tengo memoria de pez. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy a poner ahora, cuando acabe hecho, a editar el vídeo. Lo que pasa es que esto es lo que voy a grabar, que me han llegado cosas del Black Friday y os lo quiero grabar. Ahora, cuando acabo de hacerme la rutina, quiero grabaros porque me ha llegado hoy porque, a ver, os explico un poco. He hecho pedido de Black Friday y yo, la verdad es que nunca he hecho pedido en Black Friday y nunca he hecho compras en estos días de oferta, ¿vale? Pero, es que me he dado cuenta de que el año pasado me dio un sirocazo y dije, ¡guau! El año que viene os renuevo todo. Y me he encontrado que no tenía apenas partes de arriba de invierno, ¿sabéis? Entonces, he tenido que renovar cosas. Entonces, he dicho, bueno, pues viene el Black Friday y para gastarme un dinero de normal, pues me lo gasto el Black Friday. Entonces, hoy me ha llegado un baquete de Sara, ¿vale? Y la semana que viene os iré enseñando lo que me vaya llegando, ¿vale? Entonces, aparte, os quiero hacer un vídeo del armario cápsula que dependerá si, bueno, si me llega del lunes al miércoles, pues lo grabo... No, mi idea es hacerlo un miércoles. No sé por qué. Bueno, no sé. El caso es que estoy esperando que me llegue todo lo de Black Friday para haceros un armario cápsula, que es lo que yo me he hecho a mí y es lo que me he comprado. Y es lo que literal voy a tener en invierno. Me voy a ir contando alguna cosita más, pero bueno. Y os voy a contar lo que me falta o lo que me gustaría comprarme también. Y eso va a ser un vídeo extra que yo haga parte de los vlogs. Es cierto, me he comprado este contorno de ojo de Lidl. Que ya os contaré. Porque es que no tengo contornos de ojo. Y mira que me he comprado... Ah, también me he comprado maquillaje. Bueno, pero eso... Jolín, es que es una mierda porque sabéis que mi intención... Me he comprado una hora en no grabarlo el domingo. Y dejaré editado el vídeo el sábado. ¿Sabéis? Porque si empiezo el domingo me estreso. Porque ya es... Lo tengo que subir, lo tengo que subir, lo tengo que subir. Bueno, yo os iré contando qué tal me va esto. Porque me he cogido el de piel seca. Porque yo esta parte la tengo seca. Y esto nunca lo tengo graso. Entonces me he cogido pieles secas. Pieles secas. Con aceite de nueces de matamame. Así que a ver qué tal. Os iré contando. Y me ha gustado... ¿Dos euros? No sé. Porque me apetecía mucho hidratar esta zona. Que no le echaba nada. Y voy a probar con eso. Y yo os iré contando. Bueno chicas, buenos días de domingo. Son las nueve de la mañana. Y me he levantado para enseñaros las cajas de Sara. Porque ayer al final lo enseñé. Pero por la noche. Y no sabía nada bien. Así que... Voy a contaros lo que me pillé en el Black Friday. Y también lo que me pillé ayer. Porque fui a lo de unas cosas. Y a cambio me cogí otras de maquillaje que me hacían falta. ¿Vale? Entonces... Lo primero que me cogí fueron estas brochas. Que la verdad es que no sé de qué marca es. RT. Me costaron 20 euros el pack. Y trae para base. Trae para colorete. Para contouring. Y para... Para difuminar la parte del ojo con esta cajita que es súper mola. Luego también me pillé esta sombra de ojos en crema. En este color. Que me parece súper bonito el color. Y creo que para el día a día le puede dar un toque a la cara. A mí me los marrones que me sientan muy bien. Luego me compré también este lápiz de ojo negro. Porque esta semana me he pintado... No sé si fue antes de ayer o cuándo. El viernes creo. Me pinté un poco. Y me di cuenta de que me hacía el ojo muchísimo más grande. Es que nunca me maquillo el ojo. Aunque sea sin leer el rabillo. Porque mi rabillo no me gusta. Pero sí difuminado. Y me encantó. Así que me lo he comprado para ponérmelo y difuminármelo. Que ya en el vlog de la semana que viene me lo veréis todo lo que os voy a enseñar puesto. Y os diré que también está funcionando todo. Luego. También me compré ayer estas esponjas. Y me costaron 10 euros. Son dos. Y la verdad es que son como de terciopea. Mirad. Que ayer os grabé una rutina de maquillaje con todo lo que me he comprado. Y la verdad es que estoy súper contenta. Es la primera vez que hacía esto. Pero de verdad. Es como de terciopea. Luego. En el Lidl me compré este contorno de ojo. Porque es que no tengo. Me costó 2 euros. Y bueno. Por probarlo. Es para pieles secas. Porque yo esta parte no la tengo nada grasa. Y es como aceite de macadamia. El 98% de los ingredientes son de origen natural. Así que me ha parecido súper interesante. Y lo debo probar a ver qué tal. Lo que yo quiero es tratar de esta zona. Para que cuando me ponga el corrector. No se me vea agrietado ni nada. Y además que es que esta zona no necesita dilatación. Que es la que más se mueve realmente. Y luego me pillé estas dos cosas. Una base. Y un corrector. Porque ya me hacía falta el corrector. Y base realmente no tenía. La del Arrocho. Pues finalmente no me acabó gustando. Porque me quedaba la piel como pringosa. Y esta a ver qué tal. A mí me han dicho que funciona súper bien para las pieles grasas. Es de Bujua. Y se llama One, Two, Three Perfect. Supongo. Y por otro lado me pillé esta base. Este corrector de ojos o de imperfecciones de Catrice. Porque me han hablado súper bien de ella. Ayer os tengo que confesar que me probé todo el maquillaje. Y me encantó. Me encantó. He acertado en todo. He acertado en el corrector. A ver. No lo voy a decir tan alto. Porque ayer es verdad que me pinté por la noche con la luz del arro. Entonces no se ve tan bien como a la luz del día. ¿Sabéis? Pero bueno. Esta semana me veréis pintándome. Y os contaré qué tal. Me aguanta. Y os contaré qué tal me queda a la luz. Que no lo digo. Bueno. Empezamos con Zara. Os voy a ir sacando poco a poco. Ya me lo probé todo ayer. Así que sé cómo me queda. Y os voy a ir contando. Me cogí estas botas. De este color. Que son muy bonitas. Madre mía de luz. Y me han gustado. Pero os tengo que confesar. Y son cómodas y todo. Son comodísimas. O sea. Pones el pie. Y es como súper blandito. Entonces me lo voy a pensar bien. Porque son muy cómodas. Pero creo que me vendrían bien. Un color más neutro. Un marrón. Un negro. Porque esto al final. Es que verde no me lo da igual. Es que lo sé. Y son muy cómodas. Pero. El color. No me termina de convencer. Y mira que. O sea. Si ya tuviese bota básica. Así larga. No me importaría tener esta. Pero como no tengo nada. Largo. De bota. Pues prefiero una ligera. En cuanto a ropa. Me he pillado cosas muy básicas. Me he pillado. Esta camiseta básica. Blanca. Que es 100% de algodón. Me ha costado 10 euros. Y me encanta. Este cuello. Es mi preferido. Porque. Ni me deja el cuello. Por aquí. Que es que estas camisetas. Que te dejan el cuello. Por aquí. Yo las odio. Me gusta el cuellecito. Por aquí. Siempre me ha gustado. Y. O de pico. Pero. Esto de aquí a media. No me gusta. Entonces. Esta en blanca. Esta igual. Pero en negra. Muy básicas. Y luego. Me he comprado. Esta. Chaqueta vaquera. De esta de aquí. Que la verdad. Es que me gusta. Un montón. Y yo he todo pensado. Ponérmela. Con. Con una camiseta anterior. O con nada debajo. Con un pitillo negro. Metida por dentro. O con leggings negros. O marrones. Por ejemplo. Tanto sin nada debajo. Como con una básica. Por ejemplo. Me la pondría con. Esta básica negra. Así. Abierta. Y con unos leggings. Por ejemplo. Súper básico. Y súper cómodo. Para el día a día. Con una gotita chula. Y con un abrigo. Y queda súper bien. Y por último. Os enseño. Estas botas. Que no os la he enseñado antes. No se vea bien. Ya con el sol. Y ahora parece que pilla otra vez. La cosa. Estas botas. Chelsea. De piel. Que la verdad. Es que están súper bien. Lo costaron cada una. Veintipico. La verdad. Es que hay veces. Estaban súper bien. Pero. Estas las que te lo quedan con las chulas. Porque no son para el día a día. Esto es muy duro. Son muy duras. Y muy incómodas. De verdad. Esto. Es durísimo. Mirad. Tiene esto por aquí. Y esto. Es lo típico. Que te hace ranzadura. Si o si. Aparte. Es que. No se dobla. Nada. Absolutamente. Y. Me parece una gota. De postureo. O sea. Es que esto no es para el día a día. Pero no me pongo. Así que. Estas. Vuelven. Y me quiero comprar unas Chelsea. Pero que. Claro. Es que si yo. Me la hubiese comprado físicamente. No me la hubiese comprado. Porque la hubiese. Esto que te hago. Pero. Al ser online. Pues. Un poco. Te arreglará que te pase esto. Bueno. Aquí. A gustito. Con el sol. Nada. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el domingo que viene. Si queréis seguirme en Instagram. Pues. Os lo pongo por aquí. Y el domingo que viene. Ahora más vídeos. Por cierto. Es que. Esto no lo he dicho. Pero he recuperado. Mi cuenta. De Youtube. De. De hace. Pues dos años. Que empecé con ella. Y tengo un vídeo de Alvario Cápsula. Y a partir de ahora. Voy a subir los vídeos por aquí. Pues. Porque tengo más suscriptores. Y. Y bueno. Me compensa más al final. Que no haya más gente. Que subirlo por otro. Sinceramente. Así que. Lo voy a subir por ahora. A partir de ahora. Por aquí. Para que. Para que lo sepáis. Y. Y nada más. Que un besazo. Y nos vemos el siguiente vídeo. El siguiente domingo. El domingo que viene. Uf. Qué bueno. Hasta el domingo que viene.